¿Quién manda aquí? López Mira, hay dos tipos de alumnos en práctica un mongólico el cual tú vas a tener si tú y la minita la minita tiene un 6 por presentación personal ya, de entrada y los mongólicos pues así, tienen 4 a ver a ese reza, reza por el 4 y si yo hubiese querido un alumno en práctica payaso lo hubiese contestado con colegrama ¿Cachá bien? Nos encontramos nuevamente en el maravilloso mundo... Es un día que te levantas y te sientes efervescente te cambia la voz y te crece la barba es la adolescencia y no te preocupes es solamente un proceso más yo también pasé por eso es el tema de hoy en Plan Z la vuelta de nuevo que va a vacilar hay un límite que cruza el placer caralal ¡Ven a conocer a Plaplac! ¡Vamos! Hola Esta es la sede ¿Todo este moderno edificio? Casi todas Casi todas las piezas de esta casa están ocupadas por a Plaplac ¡Bien! ¿Y quiénes son ellos ellos son profesores son estrictos Sí Sí, pero buena onda? Rectora Rectora, señora Lidia Madariaga y ahora me di cuenta que a Plaplac es capaz de convertir a un nadie en un don nadie Puedes estudiar periodismo periodístico asistente de contador auxiliar de asistente social ferretería vulcanización de camiones medicina etc A Plaplac tiene uno de los laboratorios de idiomas más computarizados del país 8 8 8 8 8 8 8 ¡Mira su biblioteca! ¡Dan ganas de leer! ¿Tení un libro? Sí ¿Cuál queréis? Tengo el azul chico, el verde y el azul grande ¿Cuál me recomendáis tú? El chico porque es más chico ¿El más corto? Sí ¿Ya sabes? El verde, ¿dónde? ¿Cómo que el nombre? No, pero no te... Si no lo deconoces La cookie La cookie ¿Dónde? No, vos con caja Con caja Con caja Con caja Con caja Con caja Ya, ahora sí Ya, dame el libro Chao ¿Pero te volvía? No Chao Chao Nuestro casino permite que alumnos y profesores mantengan un fluido diálogo de alto nivel intelectual ¡Eso es muy importante! ¡Claro que sí! ¿Tú vas a tener escuelo ahí? No, no, profe Ya, pues tú vas a tener escuelo ¿Puedes? No, es que me hace mal el alcohol Gracias, por... ¿Qué? Aquí los alumnos tienen real participación A ver... ¿Quién? 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 ¿H? Está bien, señor profesor ¿Qué esperas? Ponte la camiseta a plak Ya tengo mi camiseta a plak Nunca pensé que estudiar medicina sería tan simple Pero a plak lo hizo posible ¡Me vuelvo mono! ¡Actividades extramiogramáticas! ¡Uh! ¡Uh! Tuve un momento especial Que empecé a aplakla Siento en todo mi ser Una gran emotividad Parece que mi vida acaba de cambiar Mirenme, yo soy de aplakla Se laanding que mu cleansing Aplakla clisame Aplakla clisame Aplakla clisame Aplakla clisame Programme la oportunidad 동안 Para poder Un momento especial Dame la oportunidad Aplaplac, el Instituto del Monito ¡No lo confundas! Aplaplac tiene un sencillo sistema de pagos Sumamente apropiado para ti Este sí que es Institutors Déjame poner en posición para ideas de alumnos en práctica ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, grandioso! Te estoy escuchando con un oído La mitad de esto y el otro Te estoy escuchando el excusado que es el lago Que son muchos locos que tú le damos Y lo que estaba, ¿está que es para escuchar tu idea? Para sentir mi polona, para que te escuche hueá La hueá, vos, yo no estoy para escucharte hueá Yo voy Me voy ¿Qué digo ahí? Me voy ¿Qué digo ahí? Me voy Te voy Te voy Me voy Me voy Te voy Me voy Me voy Te voy Me voy Me voy. Te va ahí. Te va ya. Me voy. Me voy. Te va ahí. Me voy. Te va ahí. Me voy. Me voy. Te va ahí. Me voy, me voy, me voy. Te va ahí ya. Me voy. Te va ahí, te va ahí, te va ahí. Me voy. Me voy. Me voy. Te va. Te voy, te voy, te voy. Me voy, me voy. Yo tenía un grado problema de apéndice y gracias a la salud pública, me lo sanaron. Me voy, me voy, me voy, me voy. ¿A usted le gusta la música clásica? A mí también. Me llamo Paola y soy la nueva animada de Plan Z. Para las orejitas que quieren escuchar música bien. Hola, mis queridas amigas. Nos encontramos nuevamente en el maravilloso mundo del hogar. Y estamos aquí para solucionar aquellos problemitas que atormentan tanto a la dueña de casa. Hola. 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 Los invitados inesperados no hay problema. Pasen, pasen. Permiso. Hola. Pasen. Acomódense ahí. Yo voy al tiro. no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. O sea, mi querida amiga, no se complique. obtendremos un platillo muy pero muy sencillo y delicioso segundo problema, los invitados quieren vino pero no nos compliquemos podemos hacerlo de una manera fácil y económica con los ingredientes que usted tiene en su propio hogar tomamos un poco de jugo de uva del más económico y un poco de alcohol de quemate y obtendremos un delicioso vino que rico se ve que es dice comida hindú que rico está cabezón si los cinco tenemos un trama es mucho mejor Andrés, Andrés, no insiste yo sé Amiga, llegaron invitados aburridos y no saben cómo echarlo una mascota simpática siempre soluciona los problemas ¡Aaah! A propósito de FP tengo que contarle respecto al tema y si tú te fijas bien, en agosto a Plaplac tuvo un 5% más de rentabilidad en el área de educación mira, 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 ¿ustedes saben cuenta que si tú sigues la matriz, digamos, pueden darte cuenta que... ¡Puta! ¡Aquí está la comida! ¡Aaah! 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 Señor Gorila, muchas gracias Y me gusto conocerle, acuérdese que hayando ¡Chau! ¡Ey! Fija los porcentajes y por eso, eh, queda la embarrada pues porque no sabía a dónde meterse, pues ¡Se cambia y ahora hay un castigo, por la FP si es que usted se cambia! ¡Fijaos irán eso! ¿Sinicato de qué, weón? ¿Sinicato de payaso, de cómico, weón? Porque vos sois cómico ¡Oj, te doy me quedo con la risa, weón! Soy muy weón Tú vos estás ahí el chuve, vienes muy bambón ¡Tenís toda la pinta! ¿Existe vida después de la muerte? El Instituto de Parapsicología Postmortem le puede tener la respuesta Por favor, deje su mensaje después de la señal Aló, sí, oye, habla John Lennon Yo he llamado toda la semana y no me han respondido Por favor, si tienen el gusto de devolverme la llamada ¿Está usted solo, desamparado? ¿Falto de humanidad, éxito, carácter? ¿Ha fracasado del todo? Hoy le tenemos una solución ¡Péllese un tiro! ¡Sí! Nadie lo echará de menos y usted será olvidado casi de inmediato Y si tiene problemas con la pistola Hay tantas formas de quitarse la vida ¿No es cierto, Jenny, de la serie Me Voy con Mamá? ¡Hola! ¡Sí, claro! Les he preparado un fabuloso video con mil posibilidades ¡Espectacular, Jenny! ¡Increíble! ¡No se han sorprendido! Jenny, me asalta una duda ¿Tú crees que si te asustiaras a alguien te echaría de menos? Para nada Al igual que la gente que está en los hogares Me llorarían uno o dos días Pero luego todos se olvidarían de Jenny Solo en 1996 más de 30.000 personas se quitaron la vida Si ellos se atrevieron, ¿por qué no usted? ¡Péguese un tiro! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Llegé, llegaste, llegué, 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 Llegaste, llegué, llegué. Llegaste, llegué, llegué. Llegaste, llegué, llegué. Llegaste, llegué. Llegaste, llegué. Oye, ¿te están ocupando? No. Conversemos entonces. Qué paradójico. Precisamente estaba pensando que la comunicación entre dos seres es virtualmente imposible. Eh, el dilema es que debiéramos estar seguros que esos dos seres son. Eso nos lleva a la pregunta por el ser. Por ejemplo, Parménides decía, el ser y el no ser no es. Sin embargo, al no ser, estaría siendo algo. Correcto, estaría siendo el no ser. ¿Es el no ser un ser? Viene un tipo. Oh, no estoy de ánimo para escuchar engolanzas y gnaras de baja calaña. Creo, sin temer a equivocarme, que este tipo es falto de seso. ¿Te parece a ti tan bobo? En realidad, yo creo que es huevón. ¿Huevón o hueón? Hueón, po. Ya, sigamos entonces, ya. Kant, en su crítica a la razón pura, hacía alusión a dos hechos trascendentales en toda sociedad humana. Mmm, qué interesante lo que estás haciendo. Como tú sabrás, desde una perspectiva que se va a enriquección, que se va a asociar. Es un orgullo para nosotros, segundos, entregarte esta beca y permitir así tu reinserción laboral. Es muy importante que los que alguna vez cometieron un error, como tú, puedan, bueno, pagar el precio de ese error, pero después volver a reinsertarse en el mundo laboral y trabajar. La plaza se enorgullece en iniciar su programa de reinserción laboral para exreos y tú eres el primero, ¿no? Quiero que sienta que esta es su verdadera familia, vamos a trabajar muchos días juntos. Confiamos en ti, creemos que ya has pagado la sociedad y creo que, mira, échale un regalo. Ya, esto es una posibilidad que te estamos dando, una posibilidad que te la merecís. Aquí no se le van a revisar los bolsos, no hay problema a la salida, se le va a pagar justamente y quiero que sienta que esta es su familia. Sí, yo lo voy a hacer, todo por mi hija, por mi hija, por mi hija la chica, porque la grande es. Ella nació cuando tú estás en la financiación. Y qué hace segundo, porque también nosotros vamos a aprender mucho de ti. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga a ustedes. El Señor Jesucristo, que está vivo entre nosotros, que la ayuda a todos ustedes. Gracias, segunda. ¿Se fue? ¿Y antes de que ya has estado preso en estos tiempos? No, tú sabes que yo he tratado con otros, yo me acuerdo cuando vimos una hueca en otro lado y los presos son gente súper que explica en estos tiempos. ¿Y eso es cierto, eh? Además, claro, vamos a... Y resentido, ¿no? Lo que pasa es que tampoco les dan la oportunidad, porque ellos tienen un poco de razón también. Bueno, nos ganamos el cielo chiquita, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que también es una deuda que tenemos con la sociedad, pues, no todo es ganar plata. Sí, porque estos cabros no tuvieron la oportunidad, ¿cachai? O sea, uno estudió en la universidad y todo, pero esto no tuvieron la oportunidad, porque nosotros se la estamos ganando. ¿Cómo habrá sido el papá de este cabrón, ¿cachai? Quizá era un alcohólico, quizá este cabrón quería ir al colegio y nada más, ¿no? No, yo no quisiera ni imaginarme, en realidad, la vida que había tenido esta cabrón es segunda. Me faltan 10 lucas. ¿Cuál es el piso de papeles? ¿Cuál es el piso de papeles? Hay un piso de papeles, un mohé, de joven. Tenía 100 metros. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Hola! Sí, soy yo, Tato Molina, y este es mi teléfono. Ahora no me encuentro en casa, pero puedes dejar tu mensaje. Yo hago mímica, actuaciones serias, humor, maladarismo, magia en canales de televisión, radio, celebraciones, cumpleaños y manifestaciones de empresas. No te asustes, déjame tu mensaje y ¡tadán! ¡Revisaré mi agenda! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no tuve la culpa, simplemente quise dar a conocer tu mensaje al mundo. Mira, mi mensaje ha cambiado. Mira, mi mensaje ha cambiado, ahora mi mensaje es el carrete. ¿Sabes quién soy ahora? Principito Carrete. Así venís que decirme. Pero al final del principito, una serpiente no te había matado y tú no habías vuelto a tu planeta distante. Mira, a la serpiente le hice chupete. Y me fui a un planeta distante y él no era el mío porque ya las cosas cambian, me fui al planeta DJ. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se agarraron los dueños, se cayó un muro. Y mira, ¿qué me hizo? ¡Estoy súper volado! ¡Estoy súper droga! Pero, principito, ¿qué pasó con lo esencial que es invisible para los ojos? No, eso todavía sirve para engrupirse, mira. La hierba no es droga, la hierba es naturaleza. Más de 2.000 vacas la prueban todos los días. Principito, has caído en el vicio. Si es pendejo, lo odio de whisky. Aquí se toma pura marihuana, la marihuana es sangre. No, ya, me quiero más drogadicción. ¿No te gusta el whisky? ¡Anda del planeta whisky, weón! ¡Anda del planeta whisky! La dignidad de uno no tiene límite. Tiene precio. Pero, principito, ¿qué van a decir los niños que han cifrado todos estos años sus esperanzas en ti? Niño, el camino del alcohol y de la droga nunca hace bien. Mejor, quédate con el primer principito. El principito del libro, ese que soñaba e inventaba cosas. ¿Está bien con eso, no? Sí, pues está bien. Ya, ahora, dibujate la mina en pelota. ¿Ya? Yo, principito, no puedo hacer eso. Pero siempre, la territura. Ya, vamos, vamos. Ustedes son los elegantes, weón. Ustedes son los elegantes, no yo. ¿Ya? Pero pasa por el diario, cuando vuelve a ver, pasas al lugar, pues no sabes así, porque no, 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 aquí no vamos a usar con nadie. Estoy muy solo, muy solo. Estoy muy dura, muy dura. Tú, 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 tú ahí tienes un pituto de repente, para, para, para López, ¿cachai? Porque yo, aquí, aquí la cosa no, no andá muy bien. Entonces, tú puedes ayudar. Ya, pues, abrázame, pues, weón, no estoy llorando. Puta, weón, me han enseñado. El Audio La Noveno La Noveno La Noveno La Noveno López Puede Puede Gracias.